Aunque los recientes datos presentados por INECA ponen de manifiesto el crecimiento de las afiliaciones a la seguridad social, con 522.396 inscritos en el mes de marzo, un 9,92% más al respecto a 2021, lo que supone que el paro se ha reducido a niveles inferiores a 2019. No es suficiente. Hay una diferencia entre lo que existe en el mercado laboral de gente que puede tener ganas de trabajar y quiere y lo que son los cambios en la nueva tipología de puestos de trabajo o necesidades que las empresas tienen para atender las necesidades de sus clientes. Entonces ahí hay un cierto encaje que hay que hacer, digamos, de un cierto reciclaje, un enfoque para que esa gente pueda tener una mayor empleabilidad. Porque la realidad es que a día de hoy nos faltan perfiles directivos, pero faltan aparejadores en Alicante hoy, cosa sorprendente después de la crisis. Los empresarios alicantinos demandan profesionales de alta cualificación que garanticen la empleabilidad de la población más joven y la productividad de las empresas. Expertos en el foro de WEPAL aseguran que en un futuro próximo, más del 50% de los empleos disponibles en la provincia de Alicante estarán destinados al alumnado de formación profesional en todas sus áreas de formación y especialidades, haciendo hincapié en el sector industrial. Muchos sectores sufren una falta de mano de obra preparada para ocupar cuadros intermedios y altos en los procesos productivos. Tampoco hay mecánicos. No hay gente mecánica con ganas de trabajar. Si alguien tiene, puede mandarnos un currículum porque lo colocamos, digamos, rápidamente. En la realidad es que faltan también perfiles, digamos, no ya de altísimo nivel, sino de técnicos, digamos, en calefacción o en acondicionado o electricistas. Es decir, falta gente, digamos, mucha porque las empresas necesitan incorporar perfiles. Las ofertas abarcan una gran variedad de perfiles que van desde cortadores de jamón a operarios de limpieza, pasando por diseñadores administrativos o ingenieros. Desgraciadamente a veces no lo estamos encontrando, pero ni aquí ni en España nos tenemos que ir a Latinoamérica a buscar mecánicos, por ejemplo. Eso debería hacer reflexionar también. Yo creo que a la gente joven a la hora de pensar que hay posibles puestos de trabajo que tienen una muy buena remuneración y que por qué no se pueden afrontar con una formación razonable. Ahora mismo en Alicante existen más de 300 oportunidades laborales para encontrar trabajo.